Una balacera que se presentó la tarde de este lunes en los cuadros de Pural, en Guadalupe, terminó con un hombre muerto y dos heridos. Los hechos se presentaron en las afueras de una soda donde los tres conversaban. Según las primeras versiones, los disparos llegaron desde una motocicleta que pasó frente a los heridos. Los tres quedaron tendidos en el suelo, por lo que un vehículo particular los llevó a la clínica de Coronado. En este lugar, Keylor León Fallas, de 26 años, falleció. Los otros dos, de apellido Cerrera Rivera, de 34 años y Quesada, Girón, se encuentran en el hospital Calderón Guardia, donde fueron trasladados. Detendemos un paciente masculino, 24 años, con herida de arma de fuego, únicamente entrada, sin salida, en su pie derecho. ¿Dónde lo abordan ustedes a él? Es abordado en la clínica de Coronado, junto con otro paciente herido de arma de fuego, igualmente, en su hombro derecho. ¿Y todos en qué condición, Fernando? Ambos en condición roja, ambos en condición roja, y el Calderón Guardia. Las autoridades aún no determinan las causas del ataque, sin embargo, no se descarta que sea por un asunto de drogas. Hasta el momento, no hay detenidos sobre este caso. Gracias. 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 Gracias.